Y ahora sí, amigos y caballeros, lo prometido es deuda. Está en este foro y en este estudio la guapísima ojiverde Laura Flores. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya nunca más volveré. Ya no, ya no. Contigo nunca en la vida, aunque me muera por verte, no volveré. No, aunque te extrañe y te extrañe, ya no volveré, no volveré. Ya no volveré. Ya no, ya no. Contigo nunca en la vida, volveré. Déjame en paz, ya no existas, otra vez. Ya no volveré. Ya no, ya no. Contigo nunca en la vida, volveré. Ya no te quiero, no existas, otra vez. Déjame en paz, ya no existas. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Aunque has venido a buscarme, aunque has llamado a la casa, no estoy ni estaré. Ya no, ya no, ya no. Aunque ya estés arrepentido, nunca volveré, no volveré. Ya no volveré. Ya no. Ya no. Contigo nunca en la vida, volveré. Déjame en paz, ya no existas, otra vez. Ya no volveré. Ya no. Contigo nunca en la vida, volveré. Ya no te quiero, no existas, otra vez. Ya no volveré. Ya no. Ya no. Contigo nunca en la vida, volveré. Déjame en paz, ya no existas, otra vez. Ya no volveré. Ya no. Contigo nunca en la vida, volveré. Contigo nunca en la vida, volveré. Ya no te quiero, no existas, otra vez. Ya no. 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 ¡Bien! 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 Te deseamos mucha suerte desde mi corazón con todo material, que la pasen bien. Gracias a todo el público. Gracias, Lagrimita y Costel. Gracias Laurita. Estas noches con platanito. ¡Ay guay!